La Manta Alcor Una volta passejaba un guardia monosipal, pasejante per la plaza Tapa Múnica Paball En la bagueta li faltaba una manzaneta y un botón, pero dicen y mostraba don Joaquín el director La Manta Alcor y el cabatez, monanirem al costiguet La Manta Alcor y el cabatez, monanirem al costiguet Arreando el chispacú, arreando el chispacú Una volta cuantornaba el tío pez de la horta, es va a trobar de casa, a oberta la porta Enseamper la escaleta, es trobar un señorez, que a oberta la bragueta li enseñaba el cacahuet La Manta Alcor y el cabatez, monanirem al costiguet La Manta Alcor y el cabatez, monanirem, monanirem al costiguet